Bueno amigos, ahora nos encontramos sobre la carrera TS, pleno sector de Chapinero, entre calles 58 y 59. Al fondo, observamos, hoy en día es un edificio, pero en la década de los años 60 y 70, allí funcionó un establecimiento nocturno muy conocido en la ciudad de Bogotá, Grill La Pampa. Maestro Raúl Medina, usted que vivió esos tiempos, ¿qué recuerdos tiene? ¿Qué puede resaltar? ¿Qué agrupaciones? ¿Qué artistas? ¿Cómo era el ambiente acá? Cuéntenos un poco del Grill La Pampa, por favor. Bueno, en la época del Grill La Pampa yo contaba como con nueve años, y lógico pues, podía tomar un bus de casa y venía aquí. Vine en una ocasión en que como show de media noche, porque en esa época los establecimientos traían shows internacionales para presentarse en mitad de la noche ante el público. En esa ocasión me vine a ver la orquesta Chico Parry, o Paro. La vi completa ahí. Este negocio contaba con una beat band de planta, y con un grupo de jazz, y un grupo de baladas que era donde cantaba Billy Pontoni. Oh, Billy Pontoni. Billy Pontoni. Que también estuvo en el Miramar. Sí, también me canto en el Miramar. El parecer él surgió de como de allí. Sí, sí. Ok. Billy Pontoni. Bueno, entonces vamos a mencionar algo muy importante, amigos. Aquí, tengo entendido, usted me corrige, trabajó, desplanta una orquesta muy buena, que se llamó La Tropibomba. Tropibomba, Tropibomba. Ok. Pero entonces vamos a hacer claridad. Detrás del Azte Copas, hubo un sitio en los años 60, que se llamó La Bomba. Era una bodega. Era una bodega. Sí. Pero allí, en un principio, todo este sector era psicodelia, o sea, roqueros. Sí. Mejor que recordemos que en 1961, aquí en Bogotá, se presentó en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, y tengo entendido que aquí, en La Bomba, Bill Halley y sus cometas. Entonces, de ahí fue donde partió el movimiento ese del rock and roll, y esta ciudad, pues, prácticamente desde entonces se volvió como, entre comillas, rockera. Pero, allí también, usted me dice que los sábados o domingos trabajó la orquesta... Sí, matines bailables. Matines bailables. Matines bailables, sí, hacia la Tropibomba. ¿Cómo era eso? O sea, que ellos ahí tocaban en el sitio de la bomba. Sí, tocábamos, sí. Yo tocaba intermedio con un grupo, y la gente iba, los sábados, la juventud iba a bailar, y después en la noche se seguía tocando, ¿no?, trabajando. Por eso, en la bomba. Sí, en la bomba. ¿Tocaba la orquesta, la Tropibomba? Eso. ¿Pero era sábados y domingos, algo así? No, sábado nomás. ¿Sábado nomás? ¿Por la tarde y noche? En la tarde. Ok. Pero aquí, donde, miren aquí, amigos, bueno, hoy en dice, dice pasaje de Galvi. Esto es una cuña acá, pero es para que se ubiquen en este edificio. Hoy en día, pues, todo eso está muy cambiado. Allí funcionó el grill. La lampa. Entonces, allí también tocaba la Tropibomba, la orquesta Tropibomba. En la época de la Pampa, no. Después cambió a llamarse Grill Tropibomba, cuando se formió la orquesta. Pero en la Pampa no tocó la Tropibomba. No, en la época de la Pampa no. Tenían una Big Band diferente. ¿Diferente? Que era cuando se presentaba Big Band Tony, inclusive ahí tocaron los Cinco de Oro, bueno. Oh, los Cinco de Oro. ¿Dónde estaba José Ángel Matías? Sí, Ángel Di Santo, en ese entonces, el maestro Di Santo. ¿Él era el argentino? Argentino, sí, que él fue el que formó los Cinco de Oro. Al irse él, pues, lo entró reemplazando a Ángel Macías, sí. Imagínese, un argentino tocando la música de Joe Cuba y todas esas cosas. Él fue que hizo el grupo, sí. Él le lo formó. Después, don Alberto Navarro, era el propietario de eso, le vino la idea y él fue el que formó la Tropibomba. Ah, formó el grupo La Tropibomba. Sí, la Tropibomba, la orquesta. Hubo muchos músicos buenos, costeños, bayunos. También extranjeros, mamá mezquita, trombonista salvadoreño. Rafael Flores, el PIN, que era... Pulpiano Durán. Pulpiano Durán, sí, era Honga. ¿Tienes que todavía, no? Sí, claro. Sí, estuvo Pichirilo. Ah, ok. Al todo Longa, Pichirilo en la batería. Sí. El comienzo, sí. Ok. Hubo gente también de Costa Rica. Rafael Flores, el PIN, tenorista de Costa Rica. Por músico. Pasaron muchos artistas muy buenos. Entonces, amigos, simplemente queríamos resaltar esto. Bueno, también yo voy a invitar a otros artistas que pasaron por aquí para que hagamos un resumen de todos estos establecimientos acá por Chapinero, Las de Copas, La Bomba. Y la grill, La Pampa, bueno, y el grill Candilejas, que eran básicamente como los cuatro. Sí. Aunque vamos a caminar un poquito más y encontrar la selva de oro, que ya era, y el diábolo, pero eso era de otra música. Eso era de rock. Eso era de música gogó, o sea, de juventud, sí, de esa época. Ok. Pero de salsa era el... La orquesta en la selva de oro. La selva de oro. Eso es en la calle 53, por ahí. 54 más o menos. Ok, ya vamos a pasar por ahí. Entonces, amigos, miren, en la década de los años 60, 70, diría yo, ya son los 80, yo creo que ya... Bueno, hubo otro grill por acá, pero no sabemos dónde es, dónde funcionó. Era de un arquero de millonarios, Zenén Mosquera. Habría un sitio en Mozambique. Ah, discoteca Mozambique. Bueno, en esa época, hoy en día esto se le llama salsoteca, porque, pero en esa época eran griles. No, bueno, no sé si le llamaban discoteca allá. Sí, discoteca la llamaban en esa época. Sí, Mozambique, bueno, estos neches trajeron toda esa música caliente. En esa época era más de mambo y de huaracha, de chachachá, pachanga, son montuno, guaguancó. Sí, sí. Pero nadie mencionaba, pues, la salsa que hay ahora. Eran otros tiempos. Era una ciudad más tranquila, más segura, con un público selecto. Sí, sí. Había mucho respeto. Respeto, había gusto, había apreciación. Había apreciación también. Apreciación, sí, señor. Apreciación. Y apreciación por las cosas, bueno, claro. El músico era más valorado, supongo. Sí, claro. Había música en vivo, nada de secuencias, no era nada de vivo. En vivo, personalmente. Bueno, entonces, bueno, amigos, lamentablemente, pues, todo esto ya prácticamente podemos decir que ya esto se acabó. Pero bueno, queremos dejar un registro, sí, queda la historia. En todo caso, pues, en Bogotá siempre hubo vida nocturna activa. La vida nocturna de los 70, inclusive mucho más atrás. No tenía nada que envidiarle a la vida nocturna de París o Nueva York. Era muy activa la cosa. Entonces, imagínese. Bogotá, la capital de Colombia, pues. Sí, sí, en la Atena Suramericana. Atenas, Atenas. No la Atenas, sino la Atena Suramericana. Por la educación de las personas y su forma de vestir, vestían muy bien. Sí, esto fue cambiando. Bueno, también hubo migraciones de todas partes. Aquí se filtró, pues, ya delincuencia, etcétera. La violencia. La inseguridad fue alejando un poco los clientes. Sí. La crisis económica. Bueno, esa es la sumatoria de muchos de los cambios tecnológicos. La ley zanahoria. Bueno, hubo muchos factores que influyeron para que la vida nocturna bajara. Sí, se bajara, sí. O sea, en casi que todos los establecimientos. Y la gente asistía a todos los... Tenían música en vivo. Sí, en vivo. En muchos presentanchos internacionales la gente iba. O sea, que se valoraba la música. Claro, sí, sí. Y los músicos también. También, sí. Había repertorio más internacional. Internacional también, sí, claro. Tropical, coste de Caribe. Bueno, no había ese reggaetón que hay ahora, ni esa música, digamos, electrónica. En fin. ¿Usted recuerda algo de Chico O'Farrell aquí? Eso fue... Claro, sí. Sí, claro. Esto era lleno, total. Para ver la orquesta de Chico O'Farrell. Bueno, aprovechemos aquí que... Tengo entendido... Yo tengo una foto que me prestó el maestro Erazo. Donde sale tocando la orquesta de... No sé si usted recuerda eso. Ray Barreto vino con Johnny El Dandy Rodríguez, quien falleció, un bombocero de los mejores que hubo en la música latina. Y Adalberto. Y Adalberto Santiago. Y vino en el timbal Orestes Milató. Milató. ¿Usted recuerda eso? Fue en el año 71. Sí, sí. Se presentaron en La Media Torta. Eso todavía se llamaba La Pampa, ¿no? Cuando vinimos con Barreto. Ah, ¿se presentó aquí? Sí. ¿Aquí en La Pampa? Sí. Aquí vinieron, tocaron. Cuando los músicos extranjeros llegaban, iban a los sitios de primera a visitar a sus colegas colombianos. Y tocaban. Sí. Compartían. Ah, bien. Hacían un yang ahí. Claro, sí, sí, sí. Ok. Entonces, Ray Barreto se presentó por acá. Sí. ¿Se presentó a visitar o tocó? No, visitar y tocó. Y tocaron. Tú sabes que en esa época yo... ¿Hay una fotografía por ahí con...? Sí, claro. Con un amigo que tuvo un grupo, un club de jazz... que él vive acá todavía. Y hay otra fotografía en la media torta que yo les voy a compartir. En esa época era obligación que todo artista extranjero se presentara en la media torta libre para el público, para la gente popular, ¿no? Sí, ese fue un decreto del alcalde, exalcalde Hernando Duranduzán, que obligaba a todos los artistas extranjeros que vinieran a presentarse, bueno, acá a Bogotá, tenían obligatoriamente que hacer una presentación gratuita en algún lugar, pues, público, pueda ser en la media torta. Ahora, después, yo vi a la orquesta de Ricardo Rey, yo los acompañé, a Ricky Rey, a Bobby Cruz, yo fui con César Pagano a la cárcel de mujeres, yo, pero ellos hicieron esa presentación en cumplimiento de ese decreto que hubo. Pero eso lo derogaron en 1991, entonces ya, pues, los empresarios empezaron a, no, que eso de artista gratis, una presentación desmerita, que, no, que, bueno, en fin. Lo que queríamos resaltar es que aquí, en este sitio, pues, hubo agrupa, bueno, aquí también se presentó el maestro Plinio Córdoba, Valencia, con su, él tenía un grupo acá de jazz... Ah, su grupo América. Ah, su sonido, grupo de... Ah, su sonido de América. Él es el pionero, pionero de jazz en Colombia, ¿no? Sí. Sí, él en un momento estuvo sociedad con otra persona. Ok. Esto era, el dueño de esto era, don Alberto Navarro. Don Navarro. Alberto Navarro, que fue el que propició la tropibomba y... Ok. Y los, cómo se dice... Sí. Entonces, amigos, miren, ya quedó claro los cuatro sitios que ya hemos mencionado, sí, de aquí, entre las 58 y las 61, con carrera 13. Todos estos chapineros, aquí hubo música, orquesta, cantantes, de todo, la vida nocturna bogotana, bogotana de los años 60, 70. Ya todo esto, prácticamente desapareció, pero nos queda el recuerdo y vamos a seguir. 24 horas, acuérdate. Los restaurantes... Sí, las café. 24 horas. 24 horas. Tú salías a las 3 de la mañana, querías comer. ¿Dónde había comederos por acá? Allá abajo, en las 63, existía un negocio donde todos los artistas, después de que salían del sitio nocturno. Sí, a comer o a tomar. 63, entre 3 y Caracas. Ok. Bueno, amigos, pues todo cambia, todo es dinámico y queremos dejar este registro. Vamos a continuar este recorrido.